kiosho shikavistas de suscriptores yo soy el canal y el dia de hoy nos encontramos de vuelta en un pequeño video para el canal como estaran viendo en pantalla chicos nos vamos a elegir a un team skywars en cubecraft y estoy acompañada del teletubie leon hola teletubie y que verdad y que tin que buen que dixi la la po no no se bueno vamos bueno gente estamos en otro partido esta vez estamos en el mapa de prisión con el ender youtube que no se quien que acá es pero bueno vamos a darle que si leon si 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 mh este mi celda es no lo toqueten no lo toqueten que su celda ok ya vamos a agarrar tengo burda de bloque ya no tengo bloque alguien que hagan puente si tengo burda de bloque no 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 compañero yo quiero yo quiero yo quiero algo yo quiero algo no me explica por favor me das un pico un pico por favor me eeeeeeeh estoy suicida eh nadie tiene pico en este mundo necesito un pico no tengo nada NOOOOO jajajaja jajaja pi 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 pique pio moto jaja bueno ganes estamos de vuelta en otra partida en music KAAAALALUYA okey, eso ya no se de cómo Highлейco lo seo jajaja a esto vengo para acá este es otro nivel maribel otro nivel maribel de clápsula de no se que, ok ya vamos vamos a subir por aquí, quiero agarrar este cofre creo que acá ya se puede agarrar muy bien tenemos una espadita suculenta, usted que tiene señor? cuéntenos huevos creí que eras una mujer vamos a jajajajajajajajajajajaja dadanzo a mi huevo eh.... ¿Te moriste¿no? aaaa passer tato toto toto muover,cja demos una manzanita por acá aquí le tengo esto pica 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 Yo miro, yo miro, yo miro, yo miro. Eh, ¿qué quieres, eh? Eh, eh. Ay, mujer, me lanza bolas. ¿Eres travesti? Me quiere disparar, me quiere disparar. Esa loca. Que por favor, ¿qué te hace falta, León? Eh, nada. Ah, mira que su tinta va abajo. Lol, también se llama Nicole. También tiene lag. Ay, no, seguro venezolano. Y que mamá, ¿tú no estarás jugando Minecraft? No, just kidding. León, cuidado que te escucho que te están matando. Mira, pedazo de gafo. ¿Qué te pasa a ti, chico? Nah, guarachama. Si yo tengo lag, esta bicha me gana. Esta chava me gana tres veces. Pendiente, pendiente. Eh, eh, eh. ¡Olé! Nicole, ¿qué te pasó? De broma que tú no eres mi hermana, chica. Menos mal. Porque si no, mira. Ahí está, te quema. Y esta Nicole que resucitó de la vida. Yo no entendí, no entendí, no entendí. Pero me quedó sin vida. WTF? León, león, dale, león, león. Mátalo, mátalo, lápido, lápido, león, que llega uno. Eso, eso, eso. Eh, ¿tú qué quieres, eh? Estoy prendido, eh, que te reviento, eh. Tiene antinobac. Tiene antinobac. No, boté el muchacho con agua. Pinche hacker. LUN, 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 LUN. Nooo. Cumpleaños a ti. Te regalo un pedito. No. Ya va que yo vi manzanas y no sé dónde están. Aquí están. ¿Quieres una? Sí, 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 dame que me muero. Ah, mira, tengo agua para tu lava. Ahí está. Ahora que ya no sé qué muero. Me acabo de botar todo esto. No, el pico. Sí, hay muchos cacos. Pa' este lado, pa' este lado, pa' este lado. Me recogió toda la basura. Mira tu madre. No. ¿Qué te pediste? Este men que le pico. ¿Qué te fumaste? O sea, eres un estúpido. Mira para dónde lo mandé. No, no, sí. Mátate. Eso es. Mira, no dejes cría. La risa del león, por Dios. Es que está todo tonto que se cae. ¿Pero por qué cada rato agarro la caca? Qué fastidio. Men. Tienes un imán de caca. Ahí hay uno. Lo veo, lo veo, lo veo. Mendingando en la vida. Ahí está, ahí está, ahí está. Pégale, pégale, pégale. Tú, 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 tú. Adiós. Ok, ¿quién queda? Queda el team 3. León, ¿qué te pasa? Que me da risa cuando salen volando. Y que parece una mariposita. Joder, quiero comer, quiero comer comida ni que. Eh. ¿Qué? WTF. Quiero comer comida ni que. Típico. Yo te dije Skye. Vamos al Skye. Siempre te meten aquí, lo saco. Sorete, en plena grabación. Estaba quedando bien el video. Sorete. A ver. 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 Ahí vale, caca la vida. Jajajaja. Y se fue. Jajaja. Ah, están en el medio. Están en el medio. Mira, la vamos al pleno. Bueno, buena, aquí estamos, que estamos. Están tirando. FI! Uy. Ay. Cómate manzana, cómete manzana. Vaya, la comi, ya la comi. ¿Qué te pasa? 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 Oh, 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 oh. Bitch. Bitch. MF. Ehhh, muerto. MF. que falta, 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 que falta muy bien chicos, este tiene suicida, 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 y ahora ya, te reviento, te lanzó mi paloma mira, el final, el final, el final, ay, te tiró mi paloma eh, eh, eh ¡Soplá, eso se muere! ¡Ahí está! ¡Bien, bien! ¡GG! ¡Ahí está! ¡Sí, sí!